¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos juzgan, que nos juzguen, pues que se le puede hacer Son más grandes estas ganas por hacerte el amor Y beber las mieles de tu cuerpo En la misma habitación ¿Qué quieres ver? Me lo confieso, yo también te quiero ver Estoy pensando, imaginando todo lo que voy a hacer Hoy quiero verte, acariciarte y entregarnos al amor Que nuestros cuerpos ya fundidos sean bañados en sudor Sé que es prohibido, pero sé que tú también me quieres ver Si nos juzgan, que nos juzguen, pues que se le puede hacer Son más grandes estas ganas por hacerte el amor Y beber las mieles de tu cuerpo En la misma habitación ¡Suscríbete al canal!